Pastoral del Amor Pastoral del Amor inició hace 35 años, en abril de 1983, con el padre Dionisio O'Brien, misionero de Marignol, para servir a las personas con discapacidad intelectual con catecismo especial, albergue San José y Escuela para Padres. La situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad era mayor que en la actualidad, en el tiempo en el que fundó la obra. Se creía que no eran capaces de tener un desarrollo espiritual, pedagógico e interacción social. Ante este panorama, el sacerdote quien ya tenía 25 años misionando en esta tierra, junto con un grupo de personas, comenzaron a trabajar, con las familias de escasos recursos que tenían algún familiar, con discapacidad intelectual y empezaron a ofrecer la catequesis especial hace 35 años. Hoy el lugar sigue trabajando a favor de esta población, y se mantienen con donativos de la sociedad. Ofrecemos imágenes de las actividades diarias que se realizan en el lugar.